Pues bien, vamos directamente a la campaña a ver que tal están nuevos No sé nada de la campaña, me estuve guardando estos tres malditos días que Pues por parte de los partners o como ustedes los conocen, youtubers o creadores de contenido de Years of War Tuvieron la, pues la fortuna de poder probar el juego y traérselos antes al canal Y yo tratar de no spolearme nada de la campaña Uf, era muy difícil porque hasta en Facebook te spolean cualquier pendejada y bueno Pues vamos a empezar, ¿no? Les recuerdo que vengo acompañado de un amigo, vamos a reaccionar porque a él también le gusta Years obviamente no es tan fanático, él es más fanático de Halo Pero no hay pedo, no hay pedo, igual aquí venimos a echar el cotorreo Tenemos botana, tenemos soda y podemos empezar lo que es la campaña a ver que tal está Uf, estoy un pinche emocionado Luego voy a traerles un video de cómo vamos a ir analizando el menú, los modos Todos estos tres últimos, esos días próximos que vienen Vamos a traerles mucho contenido de Year 5, mucho, mucho, mucho Los modos, la horda, el modo escape, todo Aquí estén al pendiente, suscríbanse si eres nuevo al canal Y si ya estás suscrito activa la campanita para que seas atento a los próximos videos Y a los directos que voy a estar haciendo estos próximos días Bueno, sin más que hablar, démosle campaña chinga Uff Nuevo, comienza un nuevo juego de campaña desde cualquier capítulo Desbloqueado, personalizada, encuentran un juego personalizado para unirte o crear tuyo No, buscar una partida... Nuevo Ajá, primera ranura, vamos a buscar una ranura Son cinco ranuras, perfecto Como ya les he dicho en videos anteriores, en mis series de las campañas que he estado compartiendo en Years of War Les vuelvo a recordar Cada vez que vaya a estar jugando una campaña nueva o una historia nueva Voy a estar quedado callado en la hora de los diálogos O en la forma que hablan los personajes Porque, como les digo, con esto más razón, no conozco nada No conozco ni nada de la campaña Obviamente un resumen de lo que teóricamente se habló antes de lo que se trataba el juego Pero como les digo, hoy vamos a reaccionar y también nuestras primeras impresiones a la campaña Así que acompáñenme y vamos a darle Dificultad, experimentado, intermedio, locura, principiante Pues vamos al intermedio, así que no quiero este... Ya no... Ya cambiaron muchas cosas acá Ya no se llama informal, normal, levada, locura Además se quedó locura, eh Aquí ya cambiaron ciertas cosillas Ahora es principiante, intermedio y experimentado Así que vamos a darle intermedio Porque no sabemos lo que nos espera Yo no quiero estar repitiendo mucho la campaña Ya que han hablado que la campaña tiene un aproximado de 20 horas Y uff Va a ser muy, muy larguísima Así que vamos a darle, bros Iniciar juego Acto 1 Un disparo a ciegas Con ciego, las antiguas baterías dejaron muchas cosas en las ruinas de cera Echa un vistazo y busca armas y otros objetos Uff, estoy muy emocionado, cabrón Tres putos días, wey No mames Hablo Thanos, wey, tú un astingo Apunta, ah ya Son tutoriales Ya vamos Uff Silencio Anteriormente en Gears Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos Jeje, eso es lo que hacen los colasteros Teniente ¿Estuviste ocupado? Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad Necesito al fabricante No me interesa el maldito fabricante Se están llevando a mi gente ¿Qué pasó? La versión corta La coalición está en camino Prometiste que podrían robar a este fabricante sin provocar a Jim Aquí lo de menos es el fabricante ¿Y qué hicieron entonces? Jim nos acusó de llevarnos a su gente Signifique lo que signifique Lleven al fabricante a la planta eléctrica y salen el convertidor ¿Sabes que Jim va a volver, verdad? Tenemos que irnos ahora ¡Mamá! Kate, escucha Tienes que esconderte y luego correr ¡Mamá! Es rádico Mira, sabes tan bien como yo Que él puede ayudar Papá, fuimos atacados Y se llevaron a mi madre ¿Llevaron? Necesito que veas esto Mierda ¿Señores? ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto Atravesemos el puerte para llegar a la mina de osmia abandonada de nuestro lado Porque la coalición metió allí miles de cuerpos de Locus después de la guerra Si el enjambre tiene algo que ver con las armas, lo sabremos dentro Todo eso ya lo pasaron O sea Los diálogos creo que no están en la serie Mencionarlos Es un resumen de lo que salió anteriormente en J4 Si Uno de sus Videos del FedeLogo Pero si no, si Sus halagados comentarios Ya descubrimos ¿De dónde vienen? ¿Y a dónde van esos raptores? Mi padre está vivo y está ahí ¡Ah! ¡Cuárense! No me siguen quedando palomitas ¡Chines! ¡Papá! ¡Cuárense! ¡Apá! Uy, ya se adelantaron muchísimo No está en una vaina Sí En el perón Moriré Todo estará bien Quería que lo tuvieras Era de mi abuela No la conocí Ay, nos quedamos con eso Ok, se viene, cabrón, se viene Xbox Game Studios, The Coalition presenta Diceñador directo de la campaña Casi nos tuviéramos viendo una película, ¿no? ¿Cuánto se estrenó? Premiere, bueno, ni Premiere porque ya Ya se estrenó con otros vatos En otros países Mira, cómo se están cristalizando Se ve chulísimo, ¿eh? ¿Qué ruso se ve? Una presentación, me está gustando Es algo muy diferente que no habíamos visto en anteriores years Ah, se ve que sí me Se me metieron ganas este Al menos en el principio lo que estoy viendo Se me estoy metiendo muchos temas Kate no está lista Apenas puede estar despierta No te preocupes por ella Estará lista Bien, ya casi llegamos a las coordenadas de Bear Bienvenidos a Asura ¿Asura? ¿Neta? Asura Primera sorpresa ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Anoche Anoche Unos buenos ocho o nueve minutos y... Tienes pesadillas ¿Esto mejorará? Se vuelve tolerable Muy bien A ver qué conseguimos Es hora de asegurarnos para bajar ¿Y quién saltará primero? En definitiva, tú no Del, estoy bien, ¿sí? Claro que sí Oh, mierda Gracias, Dale Es nuestro turno, Sam Ya, hija Entendido Esperamos de tiempo O sea, que se iba a aventar Sin esa Nos vemos Oye, Dave ¿Vienes? Muy bien Control Vamos a entrar Control ¿De verdad? Actual Actual Disparación Control Es el reglamento, Bird No quiero decir Control Estamos acabando con algunos de ellos Si Jill lo desconoce, no lo lastimará Es mi decisión ¿De acuerdo? Si a la primera ministra no le gusta Que me grite Cosa que él se quedará Solo indícanos a dónde ir, Control Daré cuanto pueda Pero recordemos que nadie estuvo en esas instalaciones por 25 años ¿Sí? Esto es muy obvio No están allí de vacaciones Lanzarán un prototipo antiguo del martillo del Alba Y según tu información Uno de los hilos sigue intacto, ¿verdad? Sí, según ellos Lleven a Dave a una sala de control operativa Él se encargará de la secuestra Qué hermoso, mira A ver Qué chulo Qué buen color Pues bien, chavos Seguimos Hasta ahora Está muy bien Las imágenes O sea, los gráficos Se ven muy bien Bellísimo Imagínense Tenemos una pantalla de 4K Y una consola X Van X, perdón No manches Esto se va a explotar Cabrón Qué bueno Pasan al segundo término Lo que son los documentos Los cop tags O lo que haya que tener que recolectar acá Porque no tengo ni idea Qué es lo que vamos a recolectar Aquí hay un punto de control Dave, luz Recordemos que hay un gran enterramiento de Locus en esta ex Si eclosionó Estaremos rodeados por un enjambre Esta es una manera genial de volver a Asura Ay, 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 ay Atrás ¡Mierda! ¿Pero qué? ¿Cómo exploras un lugar que se está cayendo? Rápido Vamos, podemos usar la plataforma Ya empezamos con mal absurdo El plan de Bird para lanzar un satélite desde aquí Parece estar a medias Bueno, los planes a medias son la especialidad de Bird ¿Cómo se dio cuenta a Bird de que tenían un satélite de martillo aquí? Por mi padre Antes de morir le contó a Bird algunos secretos de la CGO Y en esta isla hay un montón Pero se tardaron 25 años para investigar ese pedo, ¿no? Por allá, podría ser útil ¿Recoger? Apunta, él es el plan de revolución para ver Toma Ah, ok Apunta con Para que recoja el Dave las municiones Perfecto Quiero en serio que yo vaya hasta allá A ver, Dave Oh, ese es nuevo, güey Mira nomás No, pues sí, así sí está chingón, cabrón Le encontraron una nueva utilidad al... A Dave Anteriormente a Jack Exactamente Oh, qué chingón Sí, porque aquí ¿cómo podemos pasar? ¿Te diste cuenta, güey? En Gears of War 3 Habían, este... Municiones cuando ibas a la parte de la gasolinera de Griffin? Es que había bien cofres arriba y cuando te acercabas se caían, güey Es lo que no entiendo, ¿cómo podías agarrar a esas madres? No entiendo ¿Habían tres cajas de municiones? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? Ah, pensé que había unos contacts Eh, no entiendo, güey Porque en... En esa campaña de Gears of War 3 Cuando vas a ver a Griffin, güey Hay como tres, este... Cajas de municiones Y todas estaban en la orilla Y ni una podías agarrarte Acercabas y se caían al vacío Y yo me pregunto ¿Cómo chingón no vas a agarrar a esas mamadas si se caen? Y bueno, al menos aquí ya encontraron Un propósito a esta madre De... 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 Vamos a acelerar A que acelerar, a que acelerar Ya Quiero acción, chinga Más municiones ¿Qué es esa... ¿Qué es esa madre de... ¡Oh! Es una vicio Motosierra Ah, que es con... Se me olvida que ya es con RR Es la costumbre, carnal Muy bien, vamos La costumbre de ingresar lanciarro Sí... No, güey, no, cari lanciarro Atrás, sigue cayendo ¿Cómo es posible, güey, que... Lleguen estos cabrones y empiecen a robarse todo, güey? ¿Qué es lo que tienes desde los anteriores skills? Siempre ha sido la mala suerte de estos cabrones Adivina quién Hey, envía una descarga y veamos a qué nos enfrentamos Ah, ahí están No... Ah, mira, ahí están Uh, mira, nomás están de camperas Estos de chingos Sabes si podemos agarrar los discos Síguilo Yo me encargo de este Uh, 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 uy Es que subí de BB, cabrón No, si ya ven bien. Ya, no todos caben el cabrón. ¡Heltshot! No tengo el lanser, no puedo desgarrar. ¡Ahhh! No está configurado mi sensibilidad, carajo. ¡Lanza una granada si puedes! ¡Más drones! ¡Aguanten! 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 ¡Occiones! ¡Mando! ¡Control! ¡Ah! Aquí está. No, predeterminado. Full. 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 Y full. Ahí está. Ya está. Disculpen la interrupción. Vamos a hacer una granada. ¡Fuera bomba! ¡Sólo queda uno! ¡Disparen a ese drone! Muy bien. Eran todos. Confirmado. Baird. El enterramiento de Asura está activo. Mierda. Bien. Condor en el aire. Avísenme si necesitan refuerzos. Lo tenemos bajo control por ahora. Delta afuera. Vamos, tenemos que encontrar uno de esos hilos. Si es que el enjabre no los ha destrozado ya. Hey. Podríamos bajar por aquí. ¿Dónde? Verga. No. Perdón. No vi. Esfuerzo al levantar. No. Sí. Mierda. Lo siento. Sí, Kate. Dolores de cabeza. Estoy bien, ¿de acuerdo? Encontramos el silo. ¿El silo? Por cierto. No te ves muy bien. Tú me diré. Hay muchas colmenas activas. En todas partes hay un cementerio aducinado. Con mayor razón hay que activar el martillo del alma. Esperemos que Jin piense en huele. Hasta ahora. No he encontrado mucha acción. Leve. Ay, cabrón. ¿Para qué hable? No. Hijo. Que no es acción, ¿no? Mira nomás. Está bien, está bien. Es historial. A la verga. Puta escopeta. Seguín, cabrón. No. No. Es un Saiyan. Un guardián, güey. Ese es un elite, güey. Ese es un elite, güey. Qué bonito, papá. Están saliendo de ese nido. Hay que meterle una granada. Lanzando granada de fragmentación. Nido destruido. Pendejo. Sale granada de fragmentación. Caramba. Vamos a hacer el fragmentación. Ah, el otro también quiere. A ver. No, ya lo mataron, güey. Sí, mira. Un momento. Granadas. Oigan, estamos en un silo. Verde, encontramos uno de los silos, pero está destrozado. Pues, hay dos más. Una sigue, operativa. Espero que tengas razón. Ya pusimos fin a la guerra una vez en esta isla. Cuando logremos activar este satélite del martillo, podremos hacerlo. Esa es la idea, viejo amigo. Control fuera. No es, cabrón. Qué chido. Voy a pasar así a uno de estos. No. Me embarré, cabrón. Puta madre. A ver, vamos a ver estos escáneres si tenemos enemigos enemigos. Envía una descarga. Pues no. No, 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 no. A la derecha, Marcos y yo iremos a la izquierda. Encontraremos esos hilos. Suena bien, pero sigamos en contacto. ¿Estamos seguros de esto? Dos hilos, dos caminos. ¿Alguna idea mejor?